Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que eres un buen guerrero Que el mundo entero sepa que eres un buen guerrero Toma recibe el gozo, mira ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven a adorar a Dios Toma el chico hermoso, mira que enamorará Dios Toma el chico hermoso, mira ven adorará Dios Tú y tú Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alame, saca la tristeza Que el piquero no puede estar enojado Que el piquero no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alame, saca la tristeza Que el piquero no puede estar enojado Que el piquero no puede estar enojado Hermana, cambia esa cara Hermano, cambia esa cara Que el cristiano no puede estar enojado Que el cristiano no puede estar enojado Que le va a salir a arruga, que le va a salir a arruga Que le va a salir a arruga, que le va a salir a arruga Que le va a salir a arruga, que le va a salir a arruga Que le va a salir a arruga, que le va a salir a arruga Que le va a salir a arruga, que le va a salir a arruga Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le alame, saca la tristeza Que Quintero no puede estar enojado Que Quintero no puede estar enojado Que Quintero no puede ser Si alabas a Jesucristo sale bendecido Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar Y si tú te sientes enfermo, seguro te va a sanar El culto está encendido y allí me voy a gozar Y si tú te sientes atado, seguro te va a soltar Esto sí está bueno, mírate encendido Si alabas a Jesucristo sale bendecido Esto sí está bueno, mírate encendido Si alabas a Jesucristo sale bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle Jesucristo dice que no llegues tarde Digan lo que digan, no voy a parar Yo voy pa' la iglesia y voy a gozar Esto sí está bueno, mírate encendido Yo me voy pa' la iglesia y voy a gozar Esto sí está bueno, mírate encendido Si alabas a Jesucristo sale bendecido Yo me voy, si alabas a Jesucristo sale bendecido Digan lo que digan, no voy a parar Me voy pa' la iglesia y voy a gozar ¡Giovanni! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pestocita abuelo, mírate en ese río Ya seguro si le alabas, sale bendecido Pestocita abuelo, mírate en ese río Ya seguro si le alabas, sale bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle Jesucristo dice que no llegues tarde Pestocita abuelo, mírate en ese río Ya seguro si le alabas, sale bendecido Pestocita abuelo, mírate en ese río Ya seguro si le alabas, sale bendecido Digan lo que digan, no voy a parar Jesucristo dice que no llegues tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Pestocita abuelo, mírate en ese río Ya seguro si le alabas, sale bendecido C etocita abuelo, mírate en ese río Ya seguro si le alabas, sale bendecido Oye hermano mío, ven para adorar Vamos pa' la iglesia, vamos a cantar Esto sí está bueno, mírate en sentido Al seguro, si le hablabas, dale, ven, te oigo Oye, esto sí está bueno, mírate en sentido Al seguro, si le hablabas, dale, ven, te oigo Digan lo que digan, yo voy a adorarte Jesús Cristo dice, que no llegues tarde Esto sí está bueno, mírate encendido, alabas a Jesucristo, sale bendecido Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar, y si tú te sientes enfermo, seguro te va a sanar El punto está encendido, ya yo me voy a gozar, y si tú te sientes atado, seguro te va a soltar Jesúsita abuelo, mírate encendido, que bueno está, alabas a Jesucristo, sale bendecido Yo me voy, Jesúsita abuelo, mírate encendido, alabas a Jesucristo, sale bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle, Jesucristo dice, que no llegues tarde Digan lo que digan, ay no voy a parar, me voy para la iglesia, y voy a gozar Esto sí está bueno, mírate encendido, que bueno está, alabas a Jesucristo, sale bendecido Yo me voy, esto sí está bueno, mírate encendido, alabas a Jesucristo, sale bendecido Oye hermano mío, ven para adorar, vamos pa' iglesia, vamos a cantar Digan lo que digan, yo voy a adorarle, Jesucristo dice, que no llegues tarde Esto sí está bueno, mírate encendido, que aseguro si le alabas, sale bendecido Esto sí está bueno, mírate encendido, que aseguro si le alabas, sale bendecido Ya llegó la gente, el pastor de aquí, Jesucristo ahora, te quiere bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle, Jesucristo dice, que no llegues tarde Esto sí está bueno, mírate encendido, que aseguro si le alabas, sale bendecido Esto sí está bueno, mírate encendido, que aseguro si le alabas, sale bendecido Y yo voy a dar nueve Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, abrazados, buscaré al Señor adoraré. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Y al estar en su presencia, gocioso danzaré. Al Señor alabaré. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora es un alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Dando gloria a Dios, el moro se cayó El de Jerico, el moro se cayó Dando gloria a Dios Con las siete vueltas el moro se cayó Con las siete vueltas el moro se cayó Todo el pueblo junto alabando a Dios Todo el pueblo junto alabando a Dios El pueblo danza sobre la ciudad Con las siete vueltas el moro se cayó Con las siete vueltas el moro se cayó Se cayó Con las siete vueltas el moro se cayó El muro se cayó El de Jerico, el moro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jerico, el moro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Giovanni Giovanni Eso es así El muro se cayó El de Jerico, el moro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jerico, el moro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Toma recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Hermano, cambia esa cara Hermana, cambia esa cara Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alave, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alave, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alabe, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alabe, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado ¡Gracias! Con las siete vueltas el muro cayó Todo el pueblo juntos dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro cayó El muro cayó el ejército El muro cayó dando gloria a Dios El muro cayó el ejército El muro cayó dando gloria a Dios Con un brindito, con un brindito, con un brindito El muro cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro cayó, el muro cayó Música El oro se cayó, el daquerico El oro se cayó, dando gloria a Dios El oro se cayó, el daquerico El oro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Música Música El oro se cayó, el daquerico El oro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Música Música Cordero, que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darme la luz y también salvación Música Mi maldad, al morir en la cruz Perdonaste Jesús Música 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 Cordero, que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darme la luz y también salvación Música Música Me diste, tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad Al morir en la cruz Perdonaste Jesús Música Música Pero me diste vida Tú sanaste mi corazón También me diste la paz Que reina mi corazón Pero me diste vida Tú sanaste mi corazón También me diste la paz Que reina mi corazón Tú me sanaste, sí Tú me sanaste, sí Tú me sanaste, sí Contrero me diste vida, tú sanaste mi corazón También me diste la paz Que reina mi corazón Contrero me diste vida, tú sanaste mi corazón Y me diste la paz Que reina mi corazón ¡Suscríbete al canal! Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que eres un buen guerrero Que el mundo entero sepa que eres un buen guerrero ¡Ay! 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 Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Tú y tú Que todo el mundo le gante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adore Hermana, cambia esa cara Hermano, cambia esa cara Que el cristiano no puede estar enojado Que el cristiano no puede estar enojado Que le va a salir arrugas Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alame Saca la tristeza Que el cristiano no puede estar enojado 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 Saca la tristeza Que el cristiano no puede estar enojado Que el cristiano no puede estar enojado Que el cristiano no puede estar enojado Música Música Digan lo que digan, yo voy a adorarle, Jesucristo dice que no llegues tarde Digan lo que digan, no voy a parar, yo voy pa' la iglesia y voy a gozar Tampocita bueno, mírate encendido, si alabas a Jesucristo sale bendecido Tampocita bueno, mírate encendido, si alabas a Jesucristo sale bendecido Ay digan lo que digan, yo le voy a adorar, ay digan lo que digan, yo me voy a gozar Tampocita bueno, mírate encendido, si alabas a Jesucristo sale bendecido Yo me voy Tampocita bueno, mírate encendido, si alabas a Jesucristo sale bendecido Digan lo que digan, no voy a parar, me voy pa' la iglesia y voy a gozar Yo vale Música 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 Esto si está bueno, mírate encendido, si alabas a Jesucristo sale bendecido Yo me voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar Digan lo que digan, no voy a parar Jesucristo dice que no llegues tarde Giovanni, sí, en victoria Eso es así Esto sí está bueno, mírate ese frío Te aseguro si le alabas, ya le vengo el frío Esto sí está bueno, mírate ese frío Te aseguro si le alabas, ya le vengo el frío Oye hermano mío, ven para adorar Vamos pa' la iglesia, vamos a cantar Esto sí está bueno, mírate ese frío Te aseguro si le alabas, ya le vengo el frío Esto sí está bueno, mírate ese frío Te aseguro si le alabas, ya le vengo el frío Digan lo que digan, yo voy a adorarle Jesucristo dice que no llegues tarde Esto sí está bueno, mírate ese frío Esto sí está bueno, mírate ese frío Te alabas, a Jesucristo sale bendecido Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar Y si tú te sientes enfermo, seguro te va a sanar La culpa está encendido, ya me voy a gozar Y si tú te sientes atado, seguro te va a soltar Te alabas, a Jesucristo sale bendecido Yo me voy Te alabas, a Jesucristo sale bendecido Digan lo que digan, yo voy a adorarle Jesucristo dice que no llegues tarde Digan lo que digan, ay no voy a parar Me voy pa' la iglesia y voy a gozar Te alabas, a Jesucristo sale bendecido Que bueno está Te alabas, a Jesucristo sale bendecido Yo me voy Te alabas, a Jesucristo sale bendecido Oye hermano mío, ven para adorar Vamos pa' la iglesia, vamos a cantar Digan lo que digan, yo voy a adorarle Jesucristo dice que no llegues tarde Música Esto sí está bueno, mírate encendido Te aseguro si le alabas, sale bendecido Esto sí está bueno, mírate encendido Te aseguro si le alabas, sale bendecido Ya llegó la gente, el pastor de aquí Jesucristo ahora te quiere bendecir Digan lo que digan, yo voy a adorarle Jesucristo dice que no llegues tarde Esto sí está bueno, mírate encendido Te aseguro si le alabas, sale bendecido Esto sí está bueno, mírate encendido Te aseguro si le alabas, sale bendecido Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh moradora, eres un alaba Jehová! ¡Grandes son sus maravillas! ¡Oh moradora, eres un alaba Jehová! ¡Grandes son sus maravillas! Y al estar en su presencia, gocioso danzaré ¡Ay, Señor, alabaré! ¡Suscríbete! 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 El muro se cayó Toma recibe el gozo Viera ven a adorar a Dios Hermano, cambia esa cara Hermana, cambia esa cara Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alave Saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alave Saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante Que todo el mundo la adore Que todo el mundo el árabe Saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante Que todo el mundo el adore Que todo el mundo el árabe Saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Gracias por ver el video. Silent night, holy night All is calm, all is bright Round our virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Shabbat quay at the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night Son of God, love the light Radiant peace from thy holy face Reserved dawn of redeeming grace Jesus, Lord of heaven Jesus, Lord of heaven Silent night, holy night Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Are you happy in heavenly peace Are you happy in this modern world? Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself longing For a change For a change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping? It's so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself longing For a change And in the bad times I fear myself I'm falling I'm off the deep end Watch as I dive in I'm underneath the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow 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 We're far from the shallow now Oh 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 Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que eres un buen guerrero Que el mundo entero sepa que eres un buen guerrero Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alame, saca la tristeza Que el piquero no puede estar enojado Que el piquero no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alame, saca la tristeza Que el piquero no puede estar enojado 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 Que el piquero no puede estar enojado